Hola, mi nombre es Hubert de Pizaj, Perú. Estamos aquí en un negocio familiar donde tenemos un bonito hospedaje. Si quieren visitar con la familia, pasar una experiencia muy bonita, pueden visitar las ruinas, el mercado artesanal de Pizaj y también tenemos el café orgánico, nuestra propia cosecha, nuestro propio trabajo. Visítenos a Pizaj para que pasen una bonita experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!